Es en la calle Los Cedros, del primer cuadro de la ciudad del municipio de Cerro Sur, donde cada semana, los días domingos, se instala la Plaza Rodante Dominical, donde diversos comerciantes instalan sus puestos ambulantes para ofrecer sus productos. Desafortunadamente, dichos comerciantes, aún existiendo un colector de basura, dejan su basura tirada sobre la vía pública, además de generar la mala imagen, generan malos olores, lo que genera la inconformidad de los habitantes de la calle Los Cedros, del primer cuadro de la ciudad, quienes manifiestan que los comerciantes fijos que se encuentran en esta zona y los habitantes de este lugar, se encuentran inconformes, ya que esos comerciantes dejan su basura, aún cuando existe este colector, y muchas veces, algunos de ellos tiran su basura al interior de este puente, donde cruza el arroyo de aguas de Negras Tantala. Por lo que es necesario que el Departamento de Comercio ponga un alto a estos comerciantes o les efectúe las recomendaciones debidas para evitar esta contaminación y mala imagen de la zona urbana. Este ha sido mi reporte desde el municipio de Cerro Azul. Que tengan un excelente día.